El pasado 23 de marzo, el Parque La Ceiba, considerado como el primer pulmón verde de Playa del Carmen, cumplió 16 años de haber sido creado y estar constantemente promoviendo la cultura y las artes con un enfoque naturalista y de rescate y preservación de este destino selvático. Al respecto, la directora general de Flora, Fauna y Cultura de México, Guadalupe Quintana Pali, dijo que en lo que se piensa es mantener este espacio para que las futuras generaciones sigan conviviendo y hacer una sociedad más completa y sana con amor al entorno natural. Este parque lo fuimos haciendo sobre el camino, de hecho cuando empezamos a estar al parque no teníamos mucha idea cómo le íbamos a hacer, cómo íbamos a conseguir recursos, qué tipo de arquitectura queríamos, sabíamos que queríamos algo muy natural y tocar lo menos posible la vegetación, el área natural. Y pues fue hacer un parque sobre el camino y sobre la aceptación del público y ver que ahora necesitábamos un foro y necesitábamos, viendo las necesidades paso a paso, 16 años, son muchos años que nos han permitido aprender. A lo anterior añadió que la intención es que este espacio trasciende y lo disfrute y queden en manos de las generaciones futuras. Pues eso es lo que quisiéramos, o sea, cuando ya haces un proyecto así, quieres que el proyecto viva para siempre, para la comunidad. Hace un rato decía, pues nosotros somos prescindibles, vamos un día a no estar aquí y lo que más quisiéramos como organización es que este esfuerzo sea para las generaciones futuras y que las generaciones futuras lo tomen en sus manos, tanto gobernantes como comunidad. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.